Agentes de investigación detuvieron a dos adultos mayores sobre quienes pesan denuncias por abuso sexual contra menores de edad. En el pueblo de Tututepec, Juquila, fue detenido Narciso Hernández Palacios, alias El Chicho. Esta persona quedó a disposición del juez de garantías de Puerto Escondido. Se le acusa de abuso sexual agravado. La víctima, una niña de 10 años de edad. En Tehuantepec fue capturado Juan Mecot Jiménez, quien en febrero de este año interceptó a un niño, lo llevó por la fuerza hasta su casa para abusarlo sexualmente. Con información de MBM Televisión.